Los robos y asaltos han incrementado en los últimos meses en la ciudad de Guayaquil. Incluso antes de que llegue diciembre, el mes tradicionalmente más movido por el comercio y que a su vez se intensifica en todos lados, es aprovechado por la delincuencia. Aquello ha generado el rechazo de la ciudadanía y el debate sobre la inseguridad. Como se observa aquí, los malhechores en una motocicleta arremeten con un arma de fuego para robarle las pertenencias a un grupo de ciudadanos que se encontraban compartiendo un momento ameno dentro de un restaurante y tras cometer el delito, los implicados proceden a huir. El hecho ocurrió en el sur de la urbe y las autoridades se encuentran investigando el crimen. Comerciantes, moradores, conductores, clientes de locales, transeúntes y la ciudadanía en general piden mayor efectividad y planes concretos por parte de las autoridades para combatir la delincuencia, pues afirman que se sienten golpeados y amenazados por todos lados. Más porque hay una pandemia en curso por el COVID-19, donde aún hay limitaciones y prohibiciones para precautelar la salud de la ciudadanía. Pese a esto, la delincuencia no da tregua. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Ecuador, hasta el mes de octubre se han registrado 1.902 casos de robos a personas en todo el país, la mayoría, el 39.4% en Guayas. Reportando para Última Hora Ecuador, Fernanda Vélez.